Música Tu no eres el arbitro, el marco El padre, el hijo y el espiritu santo que gane mil varos Un vergoso Pino alien que no esperamos Hola que tal amigos somos con un nuevo video aqui en el canal Somos KakaBate y un nuevo video del canal Y esta vez amigos traemos algo muy divertido Y aparte divertido Wicho nos vamos a ejercitar Así es, tenemos un juego pues que se llama Badminton, creo que así se lo dice Badminton o como lo conocen en otros lugares Como juego del gallito Pues pensamos con todo el crew hacer unas retas Vamos a hacer equipos de 3 Y el equipo que saque las primeras 5 retas Será el ganador y aparte Será acreedor de 1000 pesos Eso Wicho Eso más me va a motivar a ganar Yo ya estuve medio practicando este juego del gallito Y la verdad está súper divertido Y la verdad que sí está chido Nodim Porque mira, la banda decía ¿Dónde lo compraron? Y todos lo compramos en Walmart Me dios no apagada Ahí lo pueden comprar, vale como unos 200 pesos Se pueden ir a la playa, se pueden ir a un parque a jugar con la familia Es muy entretenido, muy sano Nodim Y pues vamos a intentar jugarlo con todo el crew Y a ver que tal nos va Que Wicho, suerte en tu equipo Venga, así que amigos no se esperen del canal sin más que decir Comenzamos ¿Sabes por qué está más caliente aquí? Porque como es el de niños, los niños se orinan Se orinan acá dentro Por eso me vienen a orinar aquí A la gargolísima le están dando unas clases de natación amigos Te veas si no lo saben, no saben nadar Pero traigo a un instructor de natación experto Con un físico impresionante Que se va a encargar de enseñarle a nadar Ya tú no, tú no Que se va a encargar de enseñarle a nadar a Tebea Él es el instructor que se va a encargar de darle unas clases de natación a Tebea Esperemos en Dios que Tebea aprenda a nadar Yo creo que sí, porque ese güey sí tiene el físico adecuado del buen nadador Y es buen nadador, la verdad Como vea Tebea que no sabe nadar Entonces hay que darle unas clases de extractivos aquí para... ¡Noooo! No, no, no Está muy salado su pezón Estás equivocando Aquel es el pinche... No, ese güey le... Ese güey le trae físico... Es costeño, es costeño Mira Hasta se le marca aquí, mira No, madre Voy a encargar aquí el instructor, la cocha Ese Ok, primeramente un buen nadador hay que saber cómo entrar a la arberca, chicos ¡Hala! Te voy a enseñar lo básico, para que aprendas a nadar y seas una buena nadadora Ay, espérate, pero no me estés ahí manoseando, me vas a enseñar lo que me cachondeas Pero es que te hay que utilizar lo que trae el cuerpo, por ejemplo, estos son gotadores, mira Ay, espérate, que me vas a tirar Me vas a enseñar a nadar lo que me estás cachondeando Anda, va a ver mi novia y es muy delicado Hay que aprender a utilizar el cuerpo, Tere Ay, no, pero utilizar no que me lo beses No, pero hay que aprenderlo a utilizar porque te quedas solo en el mar o en alguna alberca no vas a poder flotar Déjate, mami, déjate llevar Ay, déjate llevar Valiente Un estacón ¿Qué estacón? Mira, la última, ya la última Ya, la aburrida ¿Qué cría va a dar ese maestro? Mira el arán timba Bueno, amigos, vámonos al reto del gallito A ver qué tal nos van a ver Como ven, ahí ya están practicando los chavos A ver qué tal lo hacen Pues bueno, amigos, es hora de hacer los equipos de tres Cómo van a estar conformados y pues vamos a ver quién es el equipo ganador Hagan sus apuestas ahí en casa y veremos quién gana esos mil pesotes Bueno, amigos, llegó el momento de escoger a los equipos ¿Yo voy a escoger primero? Sí, vale, dale Como buen invitado Dale, dale, como invitado Yo elijo a la cocha Venga, venga, cocha Queda la TVA y queda el gato Yo creo, güey, que el cabecita es Robocop Este verga, pinche cerebrote que tiene Tiene dos puntos favoritos ¡Robocop! ¡Ostia! ¡Ey, güey! ¿Por qué le dicen Robocop es de verga? Hay una parte de la película Robocop antigua La que están viendo ahorita Dense cuenta, mira, vente ¿Es o no es? Verga, es Robocop Es Robocop Es una gente que tú escoja, ¿verdad? Yo escojo Te gusta la cabeza, ¿a quién voy a escoger? Vamos a escoger a alguien chiquito, pero bien picoso ¡Vamos a escoger al Ica! ¡Venga, gato! En medio de los masters En medio de los cabos Ey, verga, pinche huiche, güey La más mensa nos dejaron, verga Con mi pedo, güey Viejita loca, güey Ella ni hace nada ¿Por qué están hablando de mí? Mierda, si yo fui campeona estatal de gallito La creencia prenda nunca se olvida Pero es que tú ya estás viejita Viejito tu calzón Míralo, ya ni elástico tienes Ridículo No más sabe el diablo por viejo que por diablo Tienes razón lo que dice Si ganamos, tía, son mil pesos para el equipo Ni en el fiche saca eso Ay, qué cosa Porque la cachucha que usted haga Me enteré que cien pesos por cachucha Ay, hola, habla con... Cien, cien Y muchas... Mira equipo, tenemos que ser ágiles, ¿vieron? No se vayan a dejar No, no No puedo utilizar toda esta puta morra Mira, cabalí Tú eres el más rápido, güey Y el más ágil Tú vas a ir adelante Y nosotros el di caldo Y yo atrás, ¿sale? Venga, vosotros ¿Va a ser uno o dos? Vale Venga, ahora ve Dos Venga, venga Una, vamos a la cabalí ¡Cabalí! Ni estrategia, ni nada ¿Qué están haciendo? Mira Baby, la gente se va a hacer una mamá De ese pinche joven Mejor vamos a la alberquita Ay, no sé Yo te dije Déjalo, ahorita les vamos a dar duro No, no juguemos Mejor vámonos No, ya sabes Cuestión, ya sabes Yo soy como los licenciados Un buen billete Te arreglo tu asunto Cien pesos Ay, vete a la chingada Ay, vete a la chingada Ay, vete a la chingada Anímalos, vete a la chingada Anímalos, vete a la chingada Vamos, pues, vete a la chingada Vamos, vete a la chingada Pero, vete a la chingada Mira, yo ágil Tú ágil Sí, vete a la chingada Y el poncho loco Esta viejita loca ¿Para qué, vete a la chingada? Si, ni hace nada Ni va a hacer nada Vamos a hacer dos contra tres Siempre ¿No me has visto en acción? No, por ahí en la internet Ya la vimos en acción Ya la vimos en acción Pero no es acción Pero no es acción, estúpido Amigos, ¿quién creen? Para un refuerzo de nuestro equipo Porque nuestro equipo, la neta Si está jodido Vino a alguien que no esperábamos Fíjense nada más Al huevo Que forro, llegó a tiempo, eh Llegó a tiempo Llegó a tiempo Porque necesitamos un refuerzo Pinche avión se retrasó Y a madre Ahora sí, amigos, venga, vámonos Gracias, si hasta más ganas La vas a echar, ¿verdad? Venga Estoy contento yo, papi Para ver quién va a ser Los dos primeros equipos Que van a empezar Vamos a echar un piedra, pelo, tijera Una, dos, tres Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera ¡No! El primer equipo es Pinky Chinchaquetín Contra... Los Cabezas de Tortuga Venga, vamos El equipo que anote los cinco primeros puntos Es el ganador y seguimos nosotros Así que... ¡Suerte el equipo! ¡Suerte! ¡Venga! ¡Comenzamos! ¡Hop! 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 ¡Avienta, me mola, güey! ¡Échale, échale! ¡Eso, tía! ¡Ah, güey! ¡Vamos hasta un punto, güey! No pasa nada Venga, vamos uno Punto para el equipo de Fortnite ¡Ándanos los Cabezas de Tortuga! ¡Chaco! ¡Buena! 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 ¡Primer bote fue aquí! ¡No, no, no! Tú no eres el árbitro ¡Él marcó! ¡Él marcó! ¡Él está vendido! ¡Chaco! 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 ¡Gracias! ¡Y ahí! ¡Buena! 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 ¡Voy! ¡Ah! 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 ¡Ya está en el punto de vista! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo voy a hacer el arbitro y el que sea el que se llama Es que el arbitro siempre sale con los cacahuates por eso se esta vendiendo Vamos 2-1 amigos El arbitro 3-1 venga Ay pinche pocho 3-2 Juegue dicen los arbitros 4-2 venga 1-1 2-1 Usted no se puede de ahí Usted es como un poste Usted no se puede de ahí Buena ya Amigos 4-3 Tranquilo mala Venga de que lado se forro Se forro de que lado 4-4 Venga 3-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Amigos ya sacamos la primera reta El equipo que saque las 3 primeras retas se va a llevar el premio de 1000 pesos para la cena para la comida porque no hemos comido señores traemos hambre Venga el equipo de los guirdos El equipo de los guirdos Dale dale No le alcancen avisen Ya esta muy baja Arriba eso Arriba 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 No le alcancen avisen No le acerco Hay que aceleran Uy, uy, uy Uy Dale, chota ¡Todo gordo! ¡Todo gordo! ¡Vántate! ¡Está reñido, está reñido! ¡Dale, cocha! ¡Eso es todo! ¡Lumas! ¡La cagaste! Mira, bonita, bonita Mira, mira, ahí está Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy a Poncho Poncho ¡Fuera, afuera! ¡Pinche Robocob otra vez y sus cagados! ¡Ponme! ¡Papisa ese pinche árbitro! ¡Fuera, verga! ¡Sacó! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vaya, mi car! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡ischeos la pinta! ¡Nueve dos! ¡Sacó,iders! ¡Tres, dos! ¡Fuera! ¡Cuatro! ¡Uhh! ¡Uhh,AST! ¡UH! ¡UHA! ¡Fua,Fua,Fua,Fua! ¡Fua,Fua,Fua! Te dije que era otro, verga Te dije, verga, ¿por qué agarraste ese pinche cabezón, mierda, güey? Pensé que era inteligente por la cabezota, verga Y pensé que si jugaba, te lo juro, tiene facha de que sí, güey Que verga, nomás le sirve la cabeza de adorno, güey Digo cabezón, mierda, gállalo Me voy a matar a alguien Dije, forro, necesito que esté más concentrado, gallo Sí, sí, vine presionado Tranquilo, relacado Ahorita voy a sacar toda mi energía de drama, güey No, papi, yo estoy al 100, carnal Mira, güey, puro pinche gordo, güey, pónsela a bajito Tenemos agilidad nosotros Vámonos, venga, vámonos Chavos, los quiero concentrados, eh El simple hecho de que hagamos una ronda no quiere decir que se confíen, eh Así que échenle huevos, púica, está bien ahí, güey Pero la neta, yo siento que esto te está pesando Quítate la camisa, ponche, por favor No, güey, así está bien, güey Quítatela, güey, para más agilidad, es como la ropa de Goku, güey Están a ver A ver, ya valieron, muerdo Bombeadita, nada más Lo vamos a levantar Cuidado, dos me Levántame la verga Ahí lo tienes, dos me Ahí lo tienes, dos me Cuidado, el destro ¿Cuándo para ellos? Uno a cero Dos me, dos me Buen, dos me Bien, bien, bien Bien Primero chocó ahí en el suelo y después rebotó Por eso cayó en medio Cayó acá primero Les voy a explicar cómo estuvo Rebotó adentro y después se vino para acá El primer punto cae Bien, profe Bien, bien, bien Bien, bien, profe Dos cero Se la dan así, no la respondan De eso tiene de pinche cuerpo Jote, tú puedes rodar, güey, y darle así, güey, en corto, güey Venga, venga Comienza No vale así, güey Amarilla Amarilla, verga, para la otra te baja la verga Tres cero Cuatro cero Cuatro cero Cuenta el juego Amigos, como saben Cada equipo lleva un punto Una reta cada uno Faltan de que saque dos más Es el ganador de los mil cerdos ¡Abravo! Sí, escucho No, 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 no No, 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 no Es el trampa, güey ¡Sí! ¡No, no, 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 no! Güey, fíjate Nos regalaron el primer No mames ¡Huelen bien, mi perro! ¡Ustedes, mi perro! ¡Ya están débiles o qué? ¡Hop, hop! Escucha ¡Ah! 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 ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Venga! Arbitro, ¿cuánto fue? Punto por acá, vamos Dos cero Arriba ¡No te engaño! ¡No te engaño! Punto por acá, vamos ¡Vamos, dos, uno! ¡Venga! ¡Venga, equipo Sport! ¡Ala! ¡Mierda, Robocot! ¡Vamos! ¡Está en la pechona, Jorge! ¡Tú, hijo! ¡Puyo! ¡Es tuya, hijo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, mucho! ¡Eso! 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 ¡¡Bea! ¡No! ¡Puattro, ex! ¡Mierda, gullo! ¡No te engaño! ¡Mierda, gullo! ¡Eso! ¡No te engaño! ¡Dosme! ¡Venga! ¡Dosme! 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 ¡Vamos! 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 ¡3-3! ¡3-3! ¿Sabes qué? No sé si el Jeforo está jugando o narrando porque no ha hecho nada ¡Órale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más y es nuestro! ¡4-3! ¡Fabores! ¡Mierda, wey! ¡Nada, wey! ¡Escogí a otro! ¡Escogí a otro! ¡Tenemos la TV! ¡Yo creo que es mejor, wey, la TV! ¡Robocos, porfa! ¡Vete! ¡Te vea! ¡Te vea, venga! ¡Venga, tía, venga! ¡Eso, tía, eso, tía! ¡Venga, ala, madre! ¡Te mandé a pedir porque yo sé que tú eres brutal! ¡Si va abajo! ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! ¡Tú tienes con qué rebotar! ¡Venga, vámonos! ¡Tá bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cinco! ¿Qué decías, wey? No, wey, no tengo equipo, wey No tengo equipo ¿Cómo? ¿Ya van aquí? No te vea y el Robocop también pa'l perro No, bueno, ustedes dos van a sentar esos vergas, ah Pues bueno, amigos, ya vieron el equipo del huichín Tomó la delantera con dos retas sacadas Y ahorita vamos nosotros, vamos a echar toda la fibra ¡Venga, venga! Amigos, el equipo del huicho lleva dos ganadas Una ganada más y se lleva los mil pesos Pero tenemos que arrebatar de una u otra manera ¡Comenzamos! ¡Listos! ¡Dale, vemos! ¡Listos! ¡Dale, vámonos! ¡Vamos! ¡Dale, vámonos! ¡ money! ¡fue this one! 2-0 a favor, jabalí Se lesionó el 2 Se lesionó el 2 Hay un vergaso La costilla Dale, vamos 4-0 a favor, jabalí 3, van 2, van 3 Yo voy contando 4, viejo Yo voy contando 4 5-0, 5-0 ya va a ser la verga 4 El equipo del negadín va a dos retas sacadas Mi equipo va a dos y el de Jorge va a uno Así que si ustedes sacan esta reta Empataría el marcador Y ya solo el equipo el último que gane la reta Es el ganador, el campeón de los mil pesos Así que, listo Venga ¿Cuánto fue? ¿Fue punto para quién? 1-0 Vale, 1-0 1-0 2-0 Punto 2-0 ¿Estás cayendo? Sí, punto 2-0 3-0 Robocop ¡Venga! 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 3-1 ¡3-1 equipo jabalí! ¡Venga! ¡2! ¡Ya, 2! ¡2! ¡4-1 habían! ¡4-2! ¡Equipo Cochi! ¡Uno más! ¡Venga! ¡4-3! ¡4-3! ¡Equipo Cochi! ¡Así está bien! ¡No mames, güey! ¡4-4 wey! ¿Qué van a hacer aquí? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Cómo va a salir otra vez? La última, aquí se decide quién gana Y pasa a la final ¡Gracias de suerte! ¡Venga! ¡Venga, venga, no! ¡Meta! ¡Nuevo! ¡5 a 4! Amigos, perdimos Dimos todo lo que pudimos, la verdad Le echamos todos los huevos, todo el corazón Y ahora viene equipo de los X-Force Contra los cabezas de tortuga, que gana el mejor ¡Suerte a los dos equipos, venga! Ya te pasamos un chingo, güey Aquí en la final, güey, en la final no se puede perdonar nada, güey Te prometo que yo voy a hacer así, güey ¡Tututututututu! Cocha, aviéntate, güey Tú eres ligero como una tortuga ¡Venga, equipo, venga! ¡Cabeza tortuga! Aquí se decide quién gana los mil pesos, güey Ganar o ganar ¡Concentrado, güey! Sí, pero yo les voy a echar la bendición Así como mamá, Chela me echa la bendición Para que me vaya bien en el feature, ¿eh? No vieron, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que gana en mil varos, son mil varos Con 200 varos me conforme ¡Venga, ya sabes! ¡Amen! ¡Ah, ya! Aquí se decide todo, amigos ¡Venga, dosme! ¡Que comience la final, chicos! ¡Están listos! ¡Venga! ¡Cayó! ¡Venga, estaba afuera, güey! ¡No, cual fuera, papi! ¡Dentro! ¡Muy dentro! ¡Vamos! ¡Primer punto, papi! ¡1 a 0! ¡Punto para Cabeza de Tortuga! ¡Chúpala! ¡Muy bien! ¡1! ¡Punto para X-Force! ¡Agué! ¡Huevo! ¡Punto para Cabeza de Tortuga! ¡2 a 1! ¡Mira, mira, mira! ¡No, hombre! ¡Ya se sacó! ¡Ya se sacó! ¡Muy bien! ¡No vienes aquí! ¡Tiene que ser así! ¡Huevo! ¡Punto para Cabeza de Tortuga! ¡3, 1, 2! ¡Pichona, tengo la verga! ¡Aguévo! ¡Bien, bien, bien! ¡Punto para X-Force! ¡3, 2! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, huicho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aguévo! ¡Ahí está! 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 ¡Vamos de Cabeza de Tortuga! Falta un punto, güey. ¡Te están buscando mucho, güey! Robocop con todo gusto a la frente, güey. ¡Huevo! ¡Estamos cagando! ¡Dome, güey! ¡Un punto más! ¡Ya la neta gana Jorge, güey! Miren, le voy a echar una doble bendición con la que yo, mira, ya son las 3 de la mañana y ya no veo nada. Me hago mis doble bendición y puta, empiezan a caer 80 mil mayates. ¿Segura que ganamos con esa, tía? Con esa gana. ¡Vale, güey, que te vaya bien y... ¡Bendiga, güey! ¡Bendecido! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Punto! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ve, güey! Déjame decirte que yo no quería en eso, pero míralo ahí, güey. ¡Puatro, tres! ¡Un turn para equipo export! ¡Es malo, cúbrelo, cúbrelo! ¡Que esta ronda ya no juegue, ya no juegue, ya no juegue! ¡Anote! ¡Un punto más! ¡Se acaba el juego! Nunca he ganado nada en este bendito canal Amigos, se viene el punto final, el punto decisivo El equipo que anote será el campeón y acreedor de los mil Así que suerte para los dos equipos Que venga, que venga lo mero bueno Dos, tres Que bueno amigos, un aplauso para el equipo ganador Nadalí Para el equipo de Jorgeis nuevamente, estos mil pesos que tú le vas a dar Comenzadores, les entrego los mil baros para que venga Veniendo para ti, veniendo para mi ¿Quién? Ahí está, vamos a mi tacho, esto más al rato ¡Mamá! La tuvo, cague y cague Madre a la verga, vamos La tuvo, cague y cague, sí o no Bueno, sube, si no, tuve caga Sube, caga ¡Ale! ¡Qué asco otra vez! ¡Qué asco otra vez! Lleguen la noche a la casa Ahí te voy a dar un billete de 100 ¿Vale? Mira Robotop, entrena ¿Ves a ver nuestro equipo, güey? Sí, madre Entrena, carnal Nosotros somos talentos ya, güey Sí, es el consejo, güey Así que si les gustó el video de los videos, compartir, suscribirte Y activar la campanita para quitar las notificaciones a tiempo Luego que estamos viviendo aquí Todo por amigos, yo soy WinWitcho, amigos Hasta el próximo video Adiós Uf, fue bueno, güey, muy buena, muy buena Ya sabía que iba a ganar, desde el momento en el que empezamos a ver que íbamos a ganar Vamos a gastarlo, güey El jabalí, penco El dome, medio mensa El winchototieso, güey Que luego ni se diga, ni que condición tiene, güey Ya la traíamos Solo que Robocop, no fallaste Es que güey, entrena Agarra tus cimientos, gente Vamos a la verga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!